¡Hola! Gracias por tu visita a mi canal de recetas a Lelía Amada. Bueno, lo que tengo hoy para ustedes es un pavo relleno para este día de Thanksgiving, para las fiestas navideñas o cualquier otro día lo pueden hacer, está muy rico. Y pues bueno, lo primero que necesito es el pavo. Yo ya lo tengo aquí y pues bueno, vean el tamaño, no está muy grande, hay unos más grandes. Entonces, atrás del paquetito de la envoltura siempre va a haber una tabla donde les está indicando de acuerdo al peso del pavo, va a ser el tiempo de horneado. Siempre les recomiendo que hagan lo mismo, chequen atrás, no todos los hornos también son iguales. Tengo mantequilla derretida, tengo achiote, tengo ajo, tengo pimientas, pimientas gordas, cebolla, pino blanco y sal. Creo que es todo lo que necesito para marinar el pavo y yo les recomiendo que esto lo hagan con días de anticipación, unos 3, 2, un día antes para que así se concentre todo el sabor en la carne y les va a quedar más rico. Pues bueno, yo voy a hacer una preparación, aparte, el jugo de naranja lo estoy dividiendo, en la lista de ingredientes les voy a indicar cada cosa. Una es para inyectar el pavo y la otra es para estarlo barnizando o para marinarlo por fuera nada más, que va a ser con el achiote, es lo que estoy haciendo. Entonces tengo un poco de jugo de naranja, tengo la cebolla, el ajo, las pimientas y el achiote. Esto lo voy a licuar y también la sal, calculen muy bien la sal para que tampoco les quede salado. Vino blanco, yo vino blanco lo uso generalmente para las carnes blancas. Este pavo lo estamos haciendo con un relleno de picadillo. Este picadillo lo tengo en mi canal, es el mismo que estamos usando para los chiles en nogada. Entonces es un picadillo agridulce. Ya lo tengo acá, entonces recuerden, esta marinada con el achiote es para estar barnizando nuestro pavo entre el tiempo que estamos horneando. Bueno, entonces aparte voy a hacer la otra, igual más jugo de naranja y esta es para estarlo inyectando la mantequilla. Voy a ponerle un poquito de sal, voy a poner pimienta y esta es de la pimienta de las bolitas chiquitas. También voy a agregar vino blanco. Y pues bueno, aquí solamente voy a revolver muy muy bien y lo hacen bien rápido porque si no luego se les empieza a hacer sólida la mantequilla. Entonces yo aquí tengo esta gerinda. Miren, la verdad sí me costó por ahí de unos 17 dólares. Entonces no me importó porque la verdad que es bien útil. Les va a ayudar bastante, entonces consíganla. Les voy a dejar aquí el nombre de la tienda donde la compré. Entonces si no pueden ocupar también una de estas que usamos para los niños, para darles la medicina. También les puede ser útil. Bien, ahora que tenemos ya las dos marinadas, esta la vamos a reservar. Y con esta, la del jugo de naranja con la mantequilla, vamos a estar inyectando el pavo. Y vamos a estar poniendo el jugo de naranja solamente en las partes donde hay más carne. Por ejemplo la pechuga, inyectenle bastante porque si no, por eso luego sale muy de salida. Y se la tienen que inyectar en la pechuga que sea solamente en la carne. Y si no, van a estar inyectando y solamente va a salir por abajo. También pueden poner en las partes lo que es la pierna. Con un cuchillo vamos a picar así. Y de este modo vamos a poner la jeringa. Ya he hecho el hueco. Entonces ya entra. Entonces es otra opción que les doy por si no tienen la jeringa o no quieren gastar. Entonces voy a estar haciendo así con todo el pavo. Por esta parte de la pechuga más. También pueden poner en las alas. En todo lo que ustedes vean más carne. Si vas a dejar tu pavo marinando por más tiempo, después de este inyectado vamos a bañarlo con la marinada de la chiote. Lo vamos a dejar reposar en el refrigerador por el tiempo que tú creas necesario. Tapado muy bien y después vamos a proceder a rellenarlo con el picadillo. Ya una vez que tengo el pavo inyectado, ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo. Y pues bueno, para este relleno lo que voy a ocupar es este picadillo. Ya lo tengo en mi canal. Búsquenlo en el video de chiles en nogada. Es el mismo picadillo que estamos usando para el pavo. Entonces es un picadillo agridulce. Yo le estoy agregando aquí las aceitunas. Se les van a poner en el momento que agreguen la verdura. Esto es al gusto. Y igual si no les gusta muy dulce, le pueden omitir el azúcar o agregarle muy poquita. Bueno, lo que voy a hacer es que lo tengo listo. Vamos a empezar a rellenarlo. Hay gente que le pone una especie como de pan especial para el pavo. Eso es para que absorba muy bien los líquidos. Ya que el pavo, más cuando está crudo, a diferencia del ahumado. Suelta demasiado jugo. Traten de poner el suficiente picadillo, bien apretadito. Lo más que se pueda. Y hagan bastante picadillo. Yo les sugiero que como para este pavo de 12 libras, 10 libras más o menos. Hagan, si es posible, el doble de lo de la receta de los chiles en nogada. De esta manera, yo hago también esto. No solamente lo relleno. El picadillo, la verdad, todos se tolean por él. Entonces, siempre lo dejo en las orillas. Aquí mismo. Entonces, así se van a estar sirviendo, por ejemplo, la pechuga, que es la que siempre queda al último. Un cacho de pechuga y una cucharada de picadillo. Bien, pues ya terminé de rellenar el pavo. Vean, lo pueden coser. Yo lo he cosido, pero en esta ocasión no lo voy a hacer. Vean, le puse picadillo lo que sobró. Se lo puse alrededor de la charla. Entonces, lo que voy a hacer después es con la marinada del achiote. Yo lo hago con la mano, pues tengo los guantes. Entonces, yo les dije que lo marinen, de preferencia, unos 3, 4 días, un día, con esta marinada. Yo no lo hice. Estoy corta de tiempo, pero lo pueden hacer con anticipación. Y con la otra de la naranja con mantequilla inyectado. Voy a poner como la mitad y la otra mitad la voy a estar poniendo entre ratitos que lo esté sacando. Ahora lo que vamos a hacer es con un cachito de aluminio, vamos a cubrir estas partecitas del ala para que no se vayan a quemar. En un principio el pavo tiene que estar tapado con aluminio para que así se cosa más rápido y después lo vamos a destapar para que solamente dore. Y pues miren, yo estoy usando solamente una charola de estas, pero para mayor seguridad yo les recomiendo que pongan doble, ya que el pavo está muy pesado y relleno pues más. Yo no estoy usando doble charola, mejor estoy usando una de estas pilanas. Lo voy a tapar con aluminio, lo voy a meter al horno a 350 grados Fahrenheit, como por una hora. Lo voy a sacar y le voy a estar poniendo de esta. Lo vamos a revisar, ya lleva una hora, ya está hirviendo. Entonces ahora le vamos a quitar el aluminio con mucho cuidado porque está muy caliente. Vean cómo está hirviendo. Y ahora lo que voy a hacer, recuerden que con la marinada del achiote vamos a estar haciendo esto cada 20 minutos. O cada media hora, depende, ustedes van a ver qué tanto se le vaya reciclando, de este modo. Y lo vamos a cerrar otra vez. Y ahora sí lo vamos a dejar que se cosa. Ya ha pasado otra hora más, entonces lo sigo barnizando con el achiote. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es poner de este mismo juguito, lo voy a poner acá encima también. Solamente el juguito porque si le ponen la verdura se les va a quemar. De esta manera. Y ya le vamos a quitar el aluminio de las alitas para que también se doren. Vean, las protege el aluminio. Ya solamente lo vamos a dejar por otros 40 minutos más, hasta que ustedes vean que el cuerito como que se empieza a desprender. Y solamente estoy agregando lo que es la mitad de la marinada del achiote, si no se les puede salar. Y lo hice cada 30 minutos, aproximadamente estuve abriendo el horno. Es decir, solamente estuve barnizando como 4 veces. Y la última hora ustedes van a ver cuando ya esté cocido o si le hace falta. Espero les haya gustado este video. Que comenten, califiquen, suscríbanse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye.